Era el mejor mozo y el mejor torero que nació de madre flamenca y cañil en sus ojos negros como dos carbones brillaba la granja y los recondures de esos sevillanos de mayo y abril las mujeres de Sevilla, todas por su amor penada y el pueblo que la admiraba y que tanto le quería es que en Roma hoy se cantaba ¡Ay! ¡Ay! Queré ir a ver la nubea y tu arroba en tu corazón y a tu paso la noche cazó pura senta un corazón tus labios son dos corales y el moreno tu color y por tu cuerpo gitano ¡Ay! ¡Ay! por tu gracia y tu valor las moncitas serguentianas están venando de amor una tarde triste allá en Talavera hermoso torero de cara de arena vestido con traje de oro y de cea ¡Ay! ¡Ay! corredo de un hacha como una bandera brilló en el espacio cayendo en la arena el pueblo que la noche cazó y que a su paso lloraba porque su cuerpo llevaba aquella gitana herida este romance cantaba ¡Ay! ¡Ay! corredo de un hacha como una bandera y lloró en mi corazón por tu florito en tu sopa pero siempre lo cegó el moreno fue tu cara en cera lo convirtió y arbeí tus labios glirios ¡Ay! ¡Ay! y tu cara sincalao hasta la torre moruna en tu muerto te lloró ¡Ay! 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 ¡Ay!